O maestro de inglés, tienes más de tres años de experiencia y gran vocación, excelente institución al sur de la ciudad te ofrece una mejor opción de trabajo. Preséntate con tu solicitud de empleo, dos fotografías y currículum en Alfa Omega, Prado Norte, 577 Lomas de Chapultepec, de 10 a 4. Buenos días, soy su nuevo maestro. ¡Buenos días!